Estuve paseando por Pueblo Libre y en una de estas grandes pancartas que hay, ¿no?, en las calles, vi las fotos de un organillero. Yo no sé si tú llegaste a ver alguna vez un organillero. Bueno, yo de muy pequeña, yo viví en Chosica, ya siempre les he contado. Había un lugar que era un parque de diversiones que se llamaba Chosicalandia y siempre había un organillero ahí, que era, bueno, que tenían como una especie de cajita, ¿no?, con unas patitas largas y que a través de la manizuela hacía que sonara este aparato, esta cajita. Siempre acompañado de un monito pequeño de cola larga y que, bueno, estaba sujetado por una cadena. Llegabas, le dabas un sol al señor y este señor le decía al monito una cartita para la niña, en todo caso, ¿no?, o si fuera un varón para el varón o dependiendo, ¿no?, pero el monito tenía la, no sé, pues la, la, estaba tan adiestrado que dependiendo si eras varón o mujer sacaba un papelito azul para los varones o celeste y rosadito para las niñas. Esta tradición, esta forma de azar, de adivinar la suerte, bueno, viene desde inicios del siglo XX recién acá en Lima y es que, pues, Lima estaba muy callada, ¿no?, en un silencio sepulcral y ellos salían a partir de las siete de la noche. Bueno, resulta que en la época que era de carnavales, bueno, la gente se jalaba al mejor postor para que este organillero fuera a casa a brindar los servicios, pues, para que la gente pudiera conversar y hacer una noche amena, ¿no? Pero mira cómo es que fueron también cambiando los tiempos. Ahí escríbeme, siempre me dicen que diga que me siga, yo nunca he dicho que me siga, pero si quieres, me sigues.